Vamos a ponernos serios ahora, no más piropos para Cristel, ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo en La Voz. Cristel, te fuiste con el equipo de EVA, ¿cómo ves la competencia y los concursantes que integran ese equipo? El equipo de EVA es fuerte, así como el equipo de Kalimba, de Puma y de Jerry. O sea, los cuatro equipos están fuertes, hay unas excelentes voces en La Voz Perú. ¿Te parece que los concursantes eligieron en base a los estilos? Sí, yo creo que en algunas oportunidades, cuando ha tenido que elegir los coachs, eligen como que el estilo de ellos, lo que ellos hacen. Igual los participantes, así que así. ¿Alguien entendió? Si uno iba y cantaba un vals, se iba con EVA, algo así, un estilo así. Pero no sé, ha sido variado, porque algunas personas cantaban un vals y se iban con Kalimba, entonces yo no entendía eso. O se iba, uno cantó el estilo de Kalimba y se fue con Jerry, yo dije ¿qué? Pero ya, pues, su decisión. Ellos sabrán. ¿Qué género, ahora que vienen las batallas, te gustaría que te toque? Baladas, baladas. ¿Salsa, tal vez, te dice que estabas en Song Habana? Sí, salsa también, ¿por qué no? Sí, chévere. Si te pone, chévere. ¿Qué cosa no te gustaría, qué género no te gustaría que te toque? No, todavía no he pensado, pero no sé. En realidad, un cantante tiene que cantar de todo, así que, música o género que me den, yo voy a cantar. ¿Folclor ruso? Aprenderé, pues. ¿Guainos? También, porque. Ahí está, me gusta su actitud, me gusta su actitud. ¿Qué le dirías a todos tus seguidores en este momento que te están viendo a través de la pantalla? Que voy a ensayar mucho, mucho, mucho mi tema, me voy a preparar mucho para poder sacar de verdad todo de mí, para que, para poder, no sé, para poder mostrarme, para que la gente pueda conocer un poquitito más de mí. Ahí está, me gusta, me gusta, todo lo que dice, todo lo que dice me gusta. Ya está, vamos a seguir viendo las batallas de La Voz Perú.